A sus 11 años, Laureth Simons terminó con éxito sus estudios de física en la Escuela Belga de Ambedes con la más alta distinción. El adolescente belga holandés tardó un poco más de un año en completar la carga de trabajo que normalmente lleva 3 años. Ahora Laureth tiene previsto hacer un máster y luego un doctorado. Simons comenzó la escuela primaria a la edad de 4 años y accedió al equivalente a un instituto de secundaria, el Sim Joseph Unmanyoria de Brujas, con solo 6 años, completando esta etapa en 18 meses cuando se obtiene en 8 años, antes de entrar a la universidad con 9 años. No se sabe cuánto le llevará a terminar su máster ahora, pero asegura que no lo hace por batir un récord, sino para lograr su objetivo, que es poder reemplazar tantas partes del cuerpo como sea posible con órganos fabricados. Laureth no es el primer niño en completar una hazaña así. En 1994, el estadounidense Michael Crenney se graduó con 10 años en la Universidad de Alabama del Sur, donde estudió Antropología y fue distinguido con el World Guinness Record al graduado universitario más joven. Gracias.